Esta historia no es solo de una fábrica de autos, no señoritas, esta historia es sobre un niño, un guerrero y un don malcriado. ¿Qué tiene que ver el vino? La segunda guerra mundial, Ferrari, pero eso a su tiempo. Primero muñeco, les envío un saludito y espero que estén bien y que no les falte. Tu amor, comprensión y ternura. Todo esto comienza con un pequeño nacido el 28 de abril de 1916 en Renanzo Dicento, en la región Emilia-Romaña, en el norte de Italia. Fue criado entre viñedos y motores, donde Ferruccio Helio Arturo Lamborghini, y ni piense que voy a volver a repetir todo ese nombre. Mientras otros niños jugaban, él desarmaba tractores como Legos y cómo le encantaba hacer eso a ese muchachito. Parecía que había nacido con motor en lugar de un corazón, pero ese muchachito tenía un destino escrito, como el primogénito de la familia. Sabía sobre su responsabilidad en la granja, así que la mayor parte del tiempo la pasaba haciendo sus deberes con los tractores. Estudió mecánica en la Escuela Técnica de Bologna, Italia. Después completaría sus estudios, adquirió experiencia trabajando en el campo de la mecánica y la ingeniería. Luego, el joven agricultor y mecánico es llamado para servirle la Real Fuerza Aérea Italiana y ser parte del eje, como se llamaría el Junte, entre Alemania, Japón e Italia en la Segunda Guerra Mundial, donde aprovecharían sus dotes y se encargaría del mantenimiento de todos los vehículos militares. Al terminar la guerra, regresó a su hogar y montó un taller donde Ferruccio se le prendió el bombillo, adquirir partes de antiguos vehículos militares y fue así como puso en marcha la idea de construir tractores baratos que estuvieran al alcance de pequeños granjeros y fundar así Lamborghini Tractory. Ya Ferru le está yendo de maravilla, como diría un famoso Y comienza a darse sus gustitos. Ferru, porque quiere y porque puede, comienza a adquirir vehículos de lujo y deportivos como Maserrati, Bugatti, Mercedes Benz, Alfa Romeo y como no, el caballito rampante Ferrari. Y oye, Ferru, sentí una gran admiración por Enzo, pero como no sentirla si ambos no solo eran del mismo país, también del mismo pueblo. Pero lamentablemente el Ferrari 250 GT salió malo, malo, sí, malo, un maldito limón. Un auto que debió haber costado alrededor de 10 mil a 20 mil dólares estadounidenses. Y usted dirá, eso es el costo de un Toyota Yaris. No princesas, eso se refleja hoy día de 90 mil dólares a 180 mil dólares estadounidenses. ¿Cómo le quedó el ojo? Los viajes a reparar el auto por el problema del acelerador eran muchos y los costes de la reparación altísimos. Les dice un mecánico de su taller que lo desarme para ver qué pueden hacer y qué creen. El mecánico vio que habían piezas que usaban en sus tractores y que cuando le cobraban el trabajo y las piezas, se las cobraban caras porque eran para un Ferrari. Lo que a Ferru no le causó nadita, pero nadita de gracia. Y como dije antes, eran vecinos, enfurecidos, jalo por el teléfono y llamó a Enzo Ferrari y le dijo, tus coches son pura basura. Así, bien cariñosito. Ve, no me respetas. Y un Enzo que ya estaba teniendo problemas con Ford, muñecos, ese video se los dejo al final y en la descripción. Los invito a verlo sobre la rivalidad de Ford y Ferrari. Digo, si no lo ha visto y si lo vio, repítalo. O sea, Ferrari estaba pasando un mal momento. Yo como abogado del diablo. Oh, qué interesante. Señoritas, la contestación de Enzo fue, un fabricante de tractores no puede entender mis autos. Dedícate a lo tuyo, campesino. Uf, ese bofetón de arrogancia y el sentido de superioridad de Enzo hirió a Ferru. Y en una reunión un poco más pasiva, Lamborghini le dio unos consejos de cómo mejorar. ¿Y saben qué hizo Ferrari? Se las pasó por donde no da el sol. ¿En qué estabas pensando? Ferru, decepcionado y molesto con alguien que sentía sola admiración, se decepcionaría tanto que lo llevó a plantearse que él podía hacer mejor trabajo. Y así nació Automobili Lamborghini S.P.A. ¿No? ¿Todavía? No, todavía. ¿Qué fue primero, muñecos? ¿El huevo o la gallina? Ah, no sé cuál sea su respuesta. Porque curiosamente, antes de tener su compañía, Ferru se había comunicado con Societa Autostar, compañía de un ex ingeniero de Ferrari, y también, entre otras, el ingeniero Giotto Bizzarini. Y le encargó primero el motor, un V12, que fuera para la calle. Pero nada del mundo de las carreras. También le prometió que por cada potro de fuerza que tuviera, por encima de un V12 de Ferrari, le iba a dar un bonito... Mmm, suena bien. ¿En qué entra Honda Formula 1? Bueno, esto es un rumor. No tengo a quién fastidiar, ni con quién destilar veneno. El bochinche era, que sacó el diseño del motor de Honda Formula 1 RA270. Un V12 de 1.5 litros, con el que comparte características el motor Lamborghini V12. Y curiosamente, Bizzarini ya tenía la idea de un V12 de 1.5 litros para la Formula 1. También contactaría un equipo con Gian Pablo Dallara como ingeniero en jefe. Pablo Stanzani como asistente y Bob Wallace como piloto de pruebas. Y la carrocería por Franco Scaglioni y construida por carrocería Sergio. Ferru le dice al equipo, quiero un estilo de carrocería trasera cónica como el Austin Martin DB4. Y la elegante parte delantera del Jaguar tipo E. Y con esos planos se pusieron a trabajar. El resultado, el prototipo 350 GTV, fabricado en solo 4 meses. A tiempo para su presentación en octubre en el Salón del Automóvil de Turín de 1963. Digo, por lo menos una parte. Ya que Giotto Bizzarini diseñó un V12 rudo de 3.5 litros y 365 potros listo para las carreras. Y eso era lo que quería Ferruccio. Creo o no. No tienes nada que ver conmigo. Él le pidió potencia, pero que fuera educado y no para carreras. Lo que llevó a diferencias entre Ferruccio y Bizzarini. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué estás haciendo, estúpido? Pues a volar pajarito, lo que terminó hasta en demandas. Y llevaría esto a que el coche se exhibiría sin motor bajo el capó. Se dice que Ferruccio Lamborghini llenó el compartimiento del motor con ladrillos para que el automóvil se asentara a la altura. El motor permaneció al lado para que lo apreciaran. Pero en realidad era que el motor no cabía en el auto. Las críticas no fueron excelentes, pero tampoco malas. Y ahora sí, el 30 de octubre de 1963, Ferru hizo oficial a Automobili Lamborghini S.P.A. Y su primer modelo de producción fue el 350 GT. Rediseñado por parte de carrocería Touring, el motor B12 de Bizzarini fue afinado para una producción en masa con una potencia nominal de 284 potros. Pero para la época no estaría nada mal. Muñecos Lamborghini vendió cada automóvil con pérdidas para mantener los precios competitivos con los de Ferrari. En dos años vendió un total de 120 unidades. Esto causó problemas financieros, tanto que estuvo a punto de vender Lamborghini Tractory para lograr su meta, que era partir a Ferrari. Posteriormente llegó el GT 400, equipado con un B12 de mayor cilindrada de 3.9 litros y 324 potros. Ferruccio Lamborghini, que era Tauros, también era un gran aficionado de la tauromaquía o la corrida de toros. Y tras conocer en Sevilla, España, Eduardo Miurra, uno de los ganaderos taurinos más destacados en esa época. Ya con esto se supone que no tengo que explicar el logo ni el nombre de su tercer automóvil. El primero que constaría con un motor central, el Lamborghini Miurra, convirtiéndose así en el primer super deportivo de la historia. Bajo esa misma influencia se lanzaron modelos como el Espada, que fue el primer automóvil de cuatro plazas de la marca. Así como el Islero, Jarama y el Urraco, todos ellos con nombres de toros indultados. Además, se desarrolló el prototipo del Lamborghini Countach, cuyo nombre significa mujer bonita. Sin embargo, la crisis del petróleo y los años difíciles en Italia obligaron a Ferruccio a vender la mayoría de sus acciones a George Henry Rossetti y René Lehmann. A partir de entonces, la compañía pasó por muchas manos como tu ex, hasta ser adquirida por el grupo Volkswagen. A pesar de los cambios de propiedad, Automobili Lamborghini S.P.A. continuó creando autos legendarios como el Diablo, el Huracán, el Murciélago, el Gallardo, el Aventador y el LM002. Este último y vergonzoso Lamborghini fue mientras le pertenecía a Chrysler Corporation. Y muñecos, espero que les guste. Deje su like, comente por ahí qué le pareció. Su opinión vale mucho y si quiere abundar más los leeré. Con mucho gusto le contesto y quédese con este video. Gracias.